Llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decides, solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Me tienes loco desde que te fui Tú sabes más de mí que yo de ti Media desinquieta Pega la mano pa' que guayes la roseta y aprieta Levanta esa nalga bien coqueta Te besó bien bajito y le meto hasta el infinito Tú mi bebecito y yo tú te besito Dile a tu jebito que yo te trato bonito Y que nadie te cita como yo